Entre Avenida de Mayo y Plaza... Perdón, entre Congreso y Plaza de Mayo. Eso es ya en el escenario principal. Ese es el escenario de Plaza de Mayo. El de Plaza de Mayo. Se parte desde ahí, desde el año 92, ¿no? Es así, esta fue la trigésimo tercera. Y se marcha por Avenida de Mayo hasta el Congreso. ¿Me dijiste dos millones de personas? Sí, 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 sí. Yo tuve el honor una vez más de ser uno de los co-conductores del escenario principal, junto a mi colega Alejandra Malem. Y cuando a eso de las 8 de la noche recibimos la cifra, porque se demoró la marcha, quedamos fuertemente impactados. Ya el año pasado, que la marcha tocó justo días antes del Balotage, había sido una marcha especialmente vigorosa. ¿Qué algo quería decir? Sí. Y este año era bastante cantado a mi criterio, que fuese una marcha todavía más concurrida. Ahora te voy a preguntar por qué, pero voy a replicar un diálogo que tuvimos fuera del aire. Sí. Dos millones de personas es un montón de gente. Sáquenle lo que suelen las organizaciones de los eventos, suelen sumarle, un palo y medio. Un palo. Un millón de personas. Es más que la marcha universitaria. O sea, es un acontecimiento. ¿De qué característica? ¿De qué tipo? Yo creo que es un acontecimiento existencial. Yo creo que cada persona LGBTIQ+, es una marcha en sí misma, porque estamos instados a tener que movilizarnos como personas LGBTIQ+, desde el mismísimo momento en el que aparecemos de este lado de las cosas, y tenemos que más o menos combatir por nuestra vivilidad, ¿no? Tratar de combatir. No debería ser así, no tendríamos que estar condenados permanentemente a pelear por nuestras condiciones estructurales de vida. Pero esto sigue siendo así, en buena medida, en todo el mundo, y también en la Argentina, ni hablar en un momento como este, ante un gobierno que sostiene, a mi criterio, una suerte de homofobia de Estado, no expresada en leyes, no expresada en normas, aunque sí, claro, en desmantelamiento concreto de determinadas políticas, y en avances concretos, no solamente el discurso, que ya sabemos que es un discurso homofóbico, lo tenemos clarísimo, el del presidente y el de muchos funcionarios y funcionarias, sino también en aquello que no es discurso y ya es política concreta, el Ministerio de Salud trabaja en intentar derogar un artículo de la Ley de Identidad de Género, que es ni más ni menos que el del sistema privado y público de salud, está entregando muy lentamente, por no decir que no está entregando hormonas, esto para las identidades trans es básicamente la muerte, está demorándose cada vez más en la entrega de antirretrovirales, para combatir el VIH, está no entregando, no está entregando preservativos, el Ministerio de Salud de la Nación. No es una manera de decir esto. Claro, entonces es interesante... No, te lo pregunto, perdón, no es una manera de decir, está ocurriendo. Está ocurriendo, está ocurriendo, está ocurriendo. Todo esto conforma lo que vos recién decías, la homofobia como política de Estado. Yo creo que sí, porque además, vos fíjate cómo esto se fue sedimentando discursivamente, desde la campaña de la Libertad Avanza, y luego desde que llegó al gobierno la Libertad Avanza. No creo que sea necesario ahora, frente a ustedes y frente a tu público, recapitular todos los discursos que en este sentido ha dicho mi ley, sigue diciendo, y dicen los funcionarios en general, en redes sociales, pero también en ámbitos institucionales. Es permanente. La respuesta a estas dos millones de personas, a esta contundencia, a este reclamo por una amplitud, diría yo, de vuelta existencial, hoy, llegó de parte de un periodista a mi criterio, no llegó de parte de ningún funcionario, porque Eduardo Feynman dijo al aire en La Nación Más hace horas que estamos peleando por una sociedad sin villeros ni papás putos. Yo soy padre y soy puto, como creo que ustedes saben, y como yo, por supuesto, miles de padres putos, con miles de hijas y de hijos putos en la... No putos los hijos necesariamente, pero sí ellos los papás en la República Argentina. Esa fue la respuesta que el gobierno eligió dar, justamente tratar de no dar una respuesta institucional, pero mandar a un periodista que responda por ello. A ver, ¿sentís que todas estas políticas, lo que de alguna manera... Esta y otras, digamos, ¿no? Pero van habilitando todo el tiempo a que algo que hasta hace un tiempo, la verdad, no era tolerable en términos de discurso público. Yo creo que ahí tenemos que pensar que nosotros, nosotres, las personas LGBTIQ+, sí tuvimos que, con una continuidad casi imborrable, seguir escuchando esto a lo largo de toda nuestra vida, digamos. Hubo un tiempo en el que, por cierto, bueno, quizás la temperatura de estos discursos descendió especialmente, pero la verdad es que disueltos no estuvieron jamás. Hoy esa temperatura es mucho más fuerte, está elevadísima, por supuesto que está completamente habilitada. La tenés en la Casa Rosada, esa temperatura. Claro, este es el punto. Entonces, al ser de vuelta de Estado, al ser absolutamente institucional, no sotoboche, no de pasillo, porque homofobia, lesbofobia, trans odio hubo siempre en el poder político y lo va a seguir habiendo, digamos. Incluso es hasta, podemos decir, por momentos hasta transversal a las fuerzas políticas. Independientemente de mayorías en fuerzas políticas y de minorías, bueno, esto se escucha. Y siempre se escuchó, nosotros siempre lo escuchamos. Ahora, el punto es que, en efecto, cuando vos, como una especie de Dimmer, a mí me gusta, me resulta muy operativa esa figura, la del Dimmer, cuando vos subís la intensidad, abrís efectivamente los canales, tenés esto, esto que tiene un impacto directo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras existencias. Bueno, este año yo estuve aquí, lo recuerdo muy bien, para nosotros el triple lesbicidio en el barrio de Barracas marcó un antecedente de esta era política absolutamente clave, un crimen brutal, del que ni siquiera se da constancia, se deja constancia pública y periodística como correspondería, que fue negado como un crimen lesbodiante por el mismísimo Poder Ejecutivo, por Manuel Adorni, que lo igualó a cualquier otro crimen. Eso es gravísimo para pensar la especificidad de nuestras condiciones de vida y la especificidad de nuestras muertes. Y luego otro montón de ataques homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos, transodiantes, que hay permanentemente y que no constituyen hoy noticia, porque a propósito de la intensidad, bueno, hoy en los medios, digamos, hoy Grupo Clarín prefiere tener en la primera mañana a Feynman y su homofobia y el Grupo La Nación también. Yo digo esto porque, de verdad, ahora llegará, entiendo un comunicado muy fuerte de la Federación Argentina LGBT respecto de lo que ocurrió hoy con Eduardo Feynman, yo quisiera hacer un llamamiento a esas empresas, ¿no? Porque no es una omisión en un caso de corrupción, no es una operación periodística que podríamos aquí discutir si nos gusta, si no nos gusta, si es ética, si no es ética, otra discusión, otro nivel de la discusión. Esto constituye, ni más ni menos, que un respeto elemental a los derechos humanos. Por eso hago una invocación a la responsabilidad empresarial, a la responsabilidad empresarial. Bueno, vamos a estar esperando esa responsabilidad empresarial. Dame, Benéas Lynch, yo sé que Franco dice, no hace falta acá nuestra audiencia, pero quizás sí, repasar de qué manera estos discursos habilitan este tipo de violencia. La respuesta, en las calles el sábado, dos millones de personas, solo en la ciudad de Buenos Aires. Dale. Lo mismo pasa con, Black Lives Matter en Estados Unidos, porque en algún momento hubo una cuestión de que se los tomaba distintos a los negros, la esclavitud, bla, 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 y cosas históricas equivocadas, que nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo ahora. Estás pegando un salto y gente que no fue víctima de esos errores históricos, le estás diciendo ahora que lo tienen que pagar otras personas. Entonces forzás, en el caso de esto de los gays, trans y demás, empezás a legislar en algunos países cosas que el tema de la inclusión. Lo mismo de las mujeres, el cupo laboral, que las mujeres tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres. Entonces terminamos pasándonos hacia el otro lado, lesionando derechos de otros, porque las empresas tienen sus accionistas y sus dueños. Entonces por ley le estás inculcando y metiendo como por la garganta algo que en definitiva no quieren. Terminamos pasándonos del otro lado y lesionando derechos de otros. Por errores... Y de los accionistas, sobre todo. Por errores de otro momento, de otra historia que, bueno, tienen que pagar efectivamente. Otros... Sí. Te escuchamos. Claro, me encantaría que me responda por qué una travesti en la Argentina o una mujer trans vive 40 años. Esa pregunta creo que habría que hacer. No la sabe, se la hicimos. Perdón, hoy me tocó... Está muy bien, buenísimo que la hayan hecho. Ah, cuéntale. En un medio de comunicación a la mañana en Futuroc, le consultamos y él dijo no tengo ni idea cuánto viven las personas. Y bueno, precisamente... Perdóname, Franco. Le hicieron esta pregunta a Benegal Lynch. Hicimos la pregunta y dijo no tengo ni idea cuánto viven. Bien. O sea, habla sobre algo que pontifica sobre algo que desconoce. Reconoce que no conoce absolutamente nada. Claro, claro. Bueno, hay un problema, perdón, acá me parece de fondo que es lo que hablábamos antes, la famosa batalla cultural de este gobierno que me parece que tiene, no sé cómo lo ves, como denominador común en muchos ámbitos que es el ataque permanente a la igualdad en cualquiera de sus facetas. Lo que pasa puntualmente con el género y las disidencias, más allá de que el ataque es contra la igualdad, puntualmente, a mi criterio, con el género y las disidencias, lo que pasa son dos cosas. Primero, ahí la libertad avanza es muy poco original. Hace lo mismo que un montón de movimientos políticos semejantes del mundo. O sea, peca de falta de originalidad. Esto lo digo especialmente porque Santiago Caputo está seguro que es original, le quiero decir que es muy poco original en su repertorio. Es una copia burda de movimientos políticos, por ejemplo, de Europa del Este en el corte se mencionó a Víctor Orbán, por ejemplo. Bueno, la propia campaña de Estados Unidos está totalmente inundada. Es un trampismo muy mal calcado y trasladado de manera forzada y brutal a la Argentina. Por empezar, y en segunda instancia porque cuando vos no podés garantizar estabilidades elementales ni financieras ni económicas ni materiales ni emocionales para tu población prometés es la falsa estabilidad del dios de la patria y de la familia. Que es una falsa estabilidad y que son tres instituciones que a nosotros todos los dioses, todas las patrias o casi todas y toda la familia nos aniquila. A nosotros, la familia nos mata. A las personas LGBT y más, la primera, la primera institución que nos mata es la familia. Entonces, cuando vos insistís en Dios, patria y familia estás apelando a tres instituciones que son asesinas de la población LGBT y más. ¿Qué quiere decir el último caso? ¿Cómo el último caso? La familia mata. ¿Qué quiere decir? Que son, que la institución familiar es la primera que nos excluye, que nos saca, al día de hoy ocurre esto en la Argentina, que nos saca de las casas por ser personas trans, incluso por ser gays, obvio, por ser lesbianas permanentemente, nos expulsan de nuestras casas por esto. Antes, por supuesto, era más pronunciado, hoy ocurre menos, pero ocurre, o sea, claro, sí, pero hay unos retrocesos fenomenales, como esto, esto es un retroceso de Estado programado, es una política de exterminio pensadísima, que impacta directamente en la vida de las casas, ahora mismo, adentro de esas casas. Sí, ¿Cuál es el propósito de fondo que ves en esto? Una limpieza sexual, diría yo, un eliminacionismo sexual, el argentino de bien, la argentina normal, es una argentina sin otro desvío que aquel que puedas hacer solo adentro de tu casa, es una política de reenclosetamiento, una vuelta absoluta a nuestros armarios, esos mismos armarios en los que vivimos asfixiados y muy poco sobrevivimos, yo estoy acá de milagro, digamos, podría no estar acá, y no es una exageración, no es una exageración, realmente, sobre todo, por generacionalmente, podría no estar acá, tengo 48 años, digo, llegué un poco tarde a la pandemia del SIDA, pero podría haber sido exterminado por la pandemia del SIDA, bueno. Franco, ¿qué es lo que pasa todos los viernes, un minuto antes, las 12 de la noche, en el picadero? Nos estamos riendo un montón, quiero invitarlos a todos. Como nunca otra vez, moderno café concert, como los de antes, ah, dirige Alejandro Tantanian, gran abrazo, mandale, y Liliana Viola escribe. Sí, con Juan Pimirabel y Diego Penelas, es un café concert, como no se hace en Buenos Aires hace mucho tiempo, que quisimos hacer, es de fuerte humor político, y de mucha musicalidad, como se imaginan, con entradas súper económicas, se puede subir con un trago a la sala, porque hay que disfrutarlo en medianoche con un trago, y porque creo que a pesar de todo lo que acabo de compartir con ustedes, de todas maneras, era momento, por un lado, que vuelva el humor político, porque no entiendo por qué no hay humor político, nadie hace humor político, nadie se ríe más, bien, sintomático, raro, raro, por lo menos raro, ¿no? Miedo, no sé, podemos establecer muchas hipótesis, pero por lo menos es raro. Y la segunda cuestión que me parece central, y por eso hacemos esto, también, es que, bueno, tenemos que poder divertirnos, ¿no? Tenemos que poder realmente divertirnos y encontrarle la vuelta a un momento que es sumamente angustiante. Todos los viernes, un minuto antes de las 12 de la noche en el Picadero, los viernes de noviembre. Gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias, Pablo, gracias a todos. Nosotros estamos